En AutoSports tenemos una gran variedad de Skywalkers, también vendemos las piezas y tenemos servicios de reparación. Vendemos al por mayor y al detalle. Ven y elige tu Skywalker, la fiebre del momento. En AutoSports tenemos aros de todas las marcas, gomas en general e instalamos música y alarma. Nos especializamos en laminados de carros, ven y elige el color que prefieres y aprovecha nuestros especiales AutoSports en Western Bronx, New York.